Cariño mío, esta despedida me está matando. Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós. No quiero oírte, Dios no sabe que me duele tanto. Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Nunca me ha descubierto, tu hija me engañó. Hoy, mi pobre corazón, se está muriendo. Me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño. Siempre te di toda mi vida y me entregué por completo. Tú eras la razón de mi existencia y apagas mi luz y me quitas tu amor. Nunca esperé ese dolor que hoy lo has hecho a mi pobre corazón. Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz y nunca te hiera como me lo has hecho a mí. Nunca hubiera descubierto, tu hija me engañó. Hoy, mi pobre corazón, se está muriendo. Me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño. Porque siempre te querés. Chau. Chau. No. Chau.